Hoy, como sabemos, no bastan las palabras. Los jóvenes especialmente no escuchan tanto a los maestros, sino a quienes dan testimonio. Quieren hechos. Entonces, ¿la evangelización podrá ser nueva si los que la anuncia son, ante todo, cristianos genuinos, auténticos, que son los primeros en vivir lo que el Evangelio enseña? Gente de la que se pueda decir como de los primeros cristianos, mira cómo se aman y están dispuestos a morir los unos por los otros. ¿Será nueva, además, si aman también a todos los otros hombres y mujeres sin distinción? ¿Y será nueva todavía si estos cristianos hacen concreto su amor, ayudando a las obras que responden a las necesidades de quienes no tienen alimentos, ropa, casa? ¿Y será nueva? Estén atentos ahora, además, si hablan anunciando el Evangelio solo después de haber hecho todo eso. Los cristianos que actúan así, se lo aseguro, llevan al mundo la fascinación de Jesús y enamoran a la gente de Él, de modo que el reino de Dios se propaga superando cualquier expectativa y la Iglesia se consolida y crece. Crece de tal manera que pueden mirar lejos, como cuando Jesús llamó a todos a la fraternidad universal, rezando al Padre así, que todos sean uno. Un sueño que puede parecer una locura, pero es posible porque es el sueño de un Dios y ellos creen en eso. Hay miles, más aún millones de jóvenes de todas las naciones que se han encaminado hacia esa meta. A ellos, Juan Pablo II les dijo, los hombres que saben mirar al futuro son los que hacen la historia, los otros son arrastrados por ella. Y hoy, queridos jóvenes, el Papa les dirige estas palabras también a todos ustedes. No lo decepcionen, no nos decepcionen. Esto es lo que les deseo de todo corazón. Gracias.